Y luego el segundo ya se nos desbancó todo y casi unas 300. Entonces ya pues tuvimos que ponernos en serio a hacer la concentración y hasta hoy, 17 años. Este año ha sido 27, 28 y 29 de agosto. Sí. ¿Cuánta gente vino y de qué partes de España? Pues este año vinieron unos 621 escritos y tuvimos gente pues de Tarragona, Valencia, Madrid, Badajoz, Extremadura, viene gente de Francia. Este año no ha venido, pero ha venido 16 años seguidos un señor alemán, se llama Peter Smith. Y vienen de todo lo que es España, vienen de todos los sitios. ¿Es propicio Montalbán para hacer recorridos con la moto? Sí, sí, la zona es estupendísima. Es decir, tenemos una zona pues de lo mejor, Cico de Aragón y casi diría de España para viajar en moto. Raúl, ¿tú también estuviste el fin de semana pasado en Motorland? Pues sí, estuvimos el fin de semana en Motorland, mira. Aquí tenemos... ¿Todavía llevan las entradas en la cartera? El justificante para siempre. Para justificar que hemos estado en el primer Motorland. ¿Los de mayores y dos de pequeños? O sea, fuisteis la familia al completo. ¿Y estuvisteis allí los tres días? Jueves, viernes, el sábado un rato y el domingo viendo las carreras. O sea, que casi hemos vivido el fin de semana en la cañita. ¿Cuánto costaba una entrada de estas? Pues la de mayor 55 y la de niño 23. Bueno chicos, nos vemos en la próxima concentración motera en agosto de 2011. Pero hombre, Cristina, te vas a ir de Montalban y dar una vuelta en moto. Venga, que verás el polo monta. ¿Necesito un casco? Pues un casco. Toma mi casco. Venga, pues nos vamos de Montalban en moto. Esto hay que ponérselo bien, ¿no? Ahí, 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 ahí. Ahí. Hasta luego. Hasta luego. ¡Arrancamos! Nos vamos a presentarles ahora a Ambrosio Biel. Él vive en Peñarrollas. Bienvenido, Ambrosio. Peñarrollas, que es un barrio de Montalban. Está muy cerquita, ¿no? Seis kilómetros. Seis kilómetros. Usted, Ambrosio, nació en Mataró. Sí. Pero sus padres son de Peñarrollas. Pero siempre mantuvo un contacto muy especial. Pues sí, siempre que podía, veranos enteros y puentes, siempre, toda vida, a Peñarrollas. ¿Qué tiene de especial? Porque dice que es un rincón muy especial. A mí personalmente me gusta mucho. Siempre quiso volver, ¿verdad? Siempre, siempre. Siempre, toda su vida. Sí. ¿Por fin lo ha conseguido? Yo ya no contaba, pero al final mi mujer dijo, que sí. ¿Era ella la que no le apetecía mucho volver? No. ¿Y eso que sus padres también eran de Peñarrollas? Su madre, sí. Pero bueno, cosas que no había en su momento y luego pues yo ya tenía, casi lo tenía olvidado y me dijo que sí, pues... Y la alegría de su vida. Hombre, pues sí. ¿Y eso fue hace cuántos años? Pues unos siete. Siete años. Ustedes tienen una casa rural. Sí. Hablábamos antes con el alcalde, ¿no? Lo de potenciar un poquito, impulsar el turismo en la zona. Y ustedes se montaron una casa rural. Sí. ¿Les va bien? Este año no tanto, pero bueno. Bueno, pero este año es un poco complicado, ¿no? Sí. No, en general sí. De todas maneras, esa zona le falta mover turismo. Bueno, pero aquí están para venderlo. Bueno, sí, pero es una zona muy bonita, muy bonita. Para mí, bueno, yo creo que la gente monta el bán también la aprecia. Entonces lo que hace falta es que venga la gente a conocerlo. ¿Y la gente que suele hospedarse en la casa rural es de Aragón o es de fuera? Pues vienen de Madrid, de Valencia sobre todo, de Barcelona alguno, algún andaluz. ¿Y qué dicen, Ambrosio, de Montalbán, del entorno? ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Pues que no se esperan lo que se encuentran. Que sorprende. Sí. Claro que sí. Me van a permitir, porque Santiago, aquí nuestro caballero medieval, que ha venido vestido de medieval, ha tenido la espada que, por cierto, antes yo no la había visto, pero la tenía ahí escondida. Madre mía, sí pesa. Sí. No estuvo mucho rato con ella, ¿no? Que pone Santiago Valero, bueno, no le paró el caballero. Hombre, se la tenía escondida por si acaso la policía. No, que además está conmigo y me dice, es que no, no, yo quiero decir más cosas, quiero decir más cosas. A ver, Santiago. A ver. Prométeme que va a decir lo que me ha dicho antes. Sí. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Es un caballero. Sí. Vamos a hablar de Carmen. Carmen es la esposa de Santiago y quiere decirle algo. Adelante, Santiago. Ahí está, mira, ahí está Carmen. Pues sí. Allí, ahí está, viéndolo. Pues quiero decirle que no me la habéis dejado decir antes, que la quiero con todo mi corazón, profundamente, y que la amo y que la querré toda mi vida, hasta que dejemos de existir. Porque con esta mujer mía llevo ya 68 años, 68 años con la misma y jamás hemos discutido, jamás hemos discutido. Eso sí que es un matrimonio feliz y con corazón, eso sí que es un matrimonio feliz y con corazón. De eso deberían de tener, coger mucho su cuenta. Además, dice, si 20 años viviera, 20 años me casaría con Carmen. Y si 20 años viviera, 20 años me casaría con ella, sí. Santiago, que disfrute de su título de caballero, de su matrimonio, de su pueblo. Muchas gracias. A disfrutar. Ambrosio, alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos. Pero no queda aquí Montalbán, no. No. Porque yo les he dicho que es uno de los lugares más invitados para contemplar las estrellas. Y creo que no me equivoco. Montalbán es un lugar privilegiado para divisar las estrellas. Aquí se encuentra el observatorio planetario que nos van a mostrar esta mañana José Luis y José Ramón. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. José Ramón, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Hola. Muy bien. Hola, José Luis. ¿Te pillamos trabajando? No, pues aquí un poco mirando lo que tenemos en el cielo. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, me han dicho que aquí hay muchos aficionados a esto de las estrellas, de los planetas. ¿Por qué? ¿Habéis creado un grupo, una asociación cultural? Hubo una inquietud dentro de la asociación cultural cuatrinero, hubo una inquietud entre los socios y se hizo lo que es la sección de astronomía. ¿Cuánta gente hay en Montalbán que le gusta la astronomía, José Luis? Pues hemos llegado a estar un grupo de 20 personas. Bueno, esta es la famosa cúpula, José Luis. Aquí es donde hacemos la observación directa a través del telescopio que veis aquí. ¿Este es el telescopio más valioso que tenéis en el observatorio? Este es el principal. El grande, el tubo este grande, es el astronómico. Y el de arriba, que veis ahí arriba, es el solar. Para ver el sol. ¿Esto supongo que a qué hora es la mejor hora para...? No hay mejores horas. Que tú vienes a una hora, verás una cosa. Vienes a otra hora, verás otra cosa. José Ramón, me has dicho que Montalbán era un sitio privilegiado para ver las estrellas. ¿Por qué? Es privilegiado porque, bueno, te duele en general, ¿no? Porque hay muy poca población, al haber poca población, no hay contaminación lumínica. Y claro, pues se ve mucho más... El cielo está mucho más limpio y se ve, pero infinidad. ¿Qué se divisó en 1993 en Montalbán? Bueno, eso te lo podría decir José Luis. ¿Se divisó en varios sitios de España? Sí. Hay un libro de JJ... Benítez. Benítez. Materia reservada, creo que ya aparece. La agencia rusa dijo que era un satélite ruso en reentrada. O sea, que se estaba quemando en una fase, entraba en atmósfera para quemarse. ¿Y la gente qué vio aquí? Decían que era tan grande como un campo de fútbol. Sí, se veía, pues eso, como un campo de luces, ¿eh? Muy grande, silencioso, rápido. ¿Y se comprobó que era eso? ¿Que era un satélite ruso? Se comprobó, no se comprobó nada. Quiere decir que es un objeto que está ahí. ¿Creéis que existen los ovnis? Objeto volante no identificado, pero luego... Sí, claro. ¿Ahora, naves extraterrestres? No lo sabemos. Con esta imagen nos vamos a despedir, con la imagen desde esta cúpula del Observatorio de Montalbán. Un lugar, como hemos dicho, privilegiado. Privilegiado. Para observar el cielo por la noche. Gracias a los dos. ¡Qué bonitas, qué bonitas las estrellas de Montalbán! Pero para estrellas, las de sus propios vecinos, que aquí les tengo y que voy ya con las preguntas y las respuestas de Montalbán. Caballero, cojo ustedes el micro. Primera pregunta, vaya. ¿Qué fin de semana se hace la concentración de motos, hablando de motos, un día grande hoy para Aragón, de Montalbán? El último fin de semana de agosto. ¿El último fin de semana de agosto será? Sí, 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 sí. Un fuerte aplauso para el caballero. Pasa usted el micro a la señora de al lado. Señora, ¿qué se ha descubierto dentro de la iglesia de Santiago el Mayor? ¡Tiempo! Una caracola. ¿Una caracola? Sí. No tengo aquí una caracola, pero quizás se haya descubierto una caracola también, por supuesto. Ni idea, usted no lo sabe. La señora de al lado tampoco lo sabe. La señora de atrás. Pinturas rupestres. Pinturas rupestres dentro de la iglesia de Santiago el Mayor. Pues mira, pinturas rupestres podría ser, pero no, no son pinturas rupestres, no. A ver, caballero, el chico ni lo intenta. Ni idea. El caballero tampoco lo intenta. Esperen, esperen, vamos a volver aquí al listo de la clase. Al listo de la clase. ¿Qué es lo que se ha descubierto dentro de la iglesia de Santiago el Mayor? Pues han descubierto unas pinturas góticas. Góticas. Ahí, la señora iba bien. La señora iba bien, pero claro, eran un poquito después, como 10 siglos después, 15, 16. Bueno, vamos allá. Tercera pregunta. ¿Cuántas personas han sido investidas caballero medieval de Montalbán? 12. ¿Está usted segura? Sí. ¿Se lo piensa dos veces? 12, 12. 12, muy bien, 12. No, ya no más, ya no más. Ellos siguen pasando el micrófono porque estarían así toda la mañana, ¿no? Pero ahora les toca jugar a los que nos están viendo desde casa. Y así han llegado las vacas hasta la localidad de Montalbán, en Teruel, a las 5 en punto de la tarde. Y hasta ahora todo ya está listo y preparado para que te comienzo uno de los actos que más les gusta a sus vecinos. Les gusta a sus vecinos y a mi compañera Noelia, que se ha ido también hasta allí. Noelia, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Alba. Pues aquí me tienes en Montalbán con esta sillica que me ha preparado aquí José. José, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Alba, te voy a decir que José es uno de los grandes toreros de Montalbán. Ha sido, ha sido, sí, José me lo ha contado. Corredores, corredores. Yo estoy todo el rato atenta a aquella puerta. No sé si ahora Antonio te lo va a mostrar. Esos son toriles. Y de ahí va a salir, me dicen que me quite ya. Vamos, José. Levante, levante, por favor. ¿Por qué? Porque va a salir ya. Levante, no corran. Yo, Alba, voy a pasar detrás de la barrera. Sí, por favor. Y José que haga lo que quiera porque... No, no me pongo ahí. Venga conmigo, José. Bueno, yo presentaba a José como uno de los corredores de Montalbán. Ahora ya se ha retirado. Ahí vemos al novillo, José. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Yo desde la barrera. Que ahí está, ahí va, ahí va. ¿Cómo lo ha visto? Me decían que 400 kilos. Bajo es, bajo es de verdad, ¿lo ves? Noelia, yo no sé si podrías decirnos cuántos kilos pesa. Eso que me imagino que es un novillo, ¿no? Es un novillo, Alba, y me han dicho que pesará sobre unos 400 kilos. 400 y pico. Pero ha salido con fuerza, ha salido con fuerza, ¿eh? Sí, mucho bueno. Son todos los buenos. Y aún así vemos que la gente se atreve a salir a la calle. Que nos llevan los premios de Montalbán. Que nos llevan los premios de Montalbán. Que se llevan los premios los de Montalbán porque les gusta mucho, hay mucha afición en este pueblo y van a correr por todos los pueblos de alrededor. Eso me dice José. José ha corrido durante toda la vida y ha tenido varios sustos, ¿verdad? Algún susto, muchos. Y yo... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Ya te da miedo? No, no, yo no lo toco, yo no lo toco, José. ¿No te da miedo? Usted lo ha tocado, pero yo no. Pero eso lo ha pasado. Y yo, Alba, no se nos verá, bueno, aquí no sé si se nos puede ver, José, las sillas que se trae para presenciar la corrida en festejo, ¿no? Todos los años. ¿Todos los años con su sillica? Exactamente. ¿Todos los años? No le tiene miedo. Pero que me operaron de varices todos los años. No, José no tiene miedo, es que le operaron de varices hace dos o tres años y desde entonces... ¡Vale, vale, vale! ¿Pero qué? ¿No te da miedo? ¿No te da miedo? No me va a convencer, José, no me va a convencer. ¿Qué te da miedo? Vamos a meterlo ahí. Alba, decíamos al principio de esta conexión que en Montalban existe muchísima ficción. Yo nada más llegar a este pueblo, me han dicho Florencio, que sin toros aquí se acabarían las fiestas. Totalmente de acuerdo. O sea, esto es un pueblo de toda la vida, de tradición, que incluso estuvo Paco Camino de Nobillero cuando se hacían antes aquí en la plaza y en otra plaza que hay allá. Se hacían, bueno, pues, nobilladas, no corridas. Y es importantísimo. O sea, que el toro tiene que persistir en Montalban porque sí, se acabaría la fiesta. Alba, incluso me han comentado, Alba, que las fiestas en honor a San Fausto, que por cierto, es hoy San Fausto, es el patrón de Montalban. Allí era la vieja del castillo, ¿no? Los dos días grandes de Montalban. Sí. Hoy hay toros, pero llevan con toros desde hace 15 días, ¿no? Bueno, es que aquí se empieza con la fiesta de los mozos, que son partidas de las patronales, pero, claro, están la semana pasada y luego está. Y luego también se ha agregado la de las motos, que también es otro día muy importante. La concentración motera que fue hace dos fines de semana. Muy bien, o sea, que damos tres fines de semana. Y no se cansan de tanto toro, tanta fiesta. Estamos aquí, pero a tope. José, que ya vale de tanta fiesta, tanto toro. Yo voy a virgen, miramos el hombro.